The Half of the Dead Hablan en ingles, asi que el que entienda, perfecto Estamos conociendo a G por ahí Soy fan de esta voz Soy fan de esta voz Bueno, mira ha matado uno en el fondo, no se si le daban puntuación Si le daban puntuación de puta madre No Hombre, mira Protagonista del primer juego Espera, nosotros ¿Nosotros a que manejamos esto de...? ¿Nosotros manejamos al protagonista protagonista del primer juego? ¿O al compañero? Este creo que no se muere, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Que no he podido! ¡Que no me ha dejado! Vale, igual tiene que morir ¡Que milagro! ¡Que no, la, la, la cámara cuando cambia de lado parece que vas a disparar al enemigo, a... Al humano, eh ¡Hostia, casi le da, casi te da, compadre! ¡Casi te da! ¡Gracias por rescatarme! ¡Gracias por rescatarme! ¡Gracias por rescatarme! Vale, rebotan las balas en las armas Así que hay que tener cuidado con eso ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Ensito! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡La cámara, chaval! ¡Qué guarraba más grande me ha hecho! ¡Le he matado en el aire! ¡Uf! Pues te he salvado, hija de milagro, ¿eh? ¡No me ha dado una vida! ¡Menos mal! Porque la he salvado de milagro O sea, literal ¡Hombre, mira tú! ¡La primera jefe! La primera jefe Hacen referencia a los dos primeros jefes del primer juego Está bien Hay que pegarle al enano, ¿eh? El enano es la vida de los dos Tío, qué bueno ha sido eso, ¿no? ¡Como se mueve tan rápido! Al moverse tan rápido No sé si le vas a dar a él o no Vale, vale Ya le estoy cogiendo un poquito el tranquillo Siguiente creo que Cambiaré de fase Ha cambiado de fase Perfecto Hijo de puta, me dio James Amy Harry Thank God you're alright What the hell's going on in this city? You'll know But it's very similar to the 1998 period Venga, va Es algo a todos ¿Me darán algo? ¿A una vida extra o un crédito, no? Vale, mira Una vida Perfecto Genial Ya tengo cuatro horas Podría haber tenido cinco Pero me dio el enano Adiós ¿Sabéis cuál es la putada? Que no sé dónde estaba la mira Venga, vete a tomar por culo, hijo puta No te lo crees ni tú No te crees ni tú O sea, ¿qué pasa con la mira? ¿Somos tontos o...? No me apareció nada justo, eh Claro, si no veo la mira No sé a dónde disparo, ¿no? Ah, qué bien Qué mala partida, de verdad Muy mala Madísima la segunda pantalla No te he disparado, amiga Que no sé qué haces ahí con el gato Ese es el jefe Las balas en la cabeza Las balas en la cabeza hacen daño Pregunto 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 Help, ¿no? Seguro Ah, bueno Qué raro Pensaba Vaya hostia Que la ha pegado el gordo, chaval No, a búhos no No muere Pero que no se muere el gordo Ah, que había dos Que no se muere el gordo, tío Qué mala partida, eh Sabía yo Que había uno escondido ahí, tío Me daba la sensación Tell me Uh Claro Mira Mira, salta Help me Ya no más Me va a pasar uno En cualquier momento Hostia Estoy yendo por el camino difícil Me da ¿Dónde? No lo pone fácil, eh No lo Mira Uf, una vida, menos mal Mira Enemigos ahí al fondo Vale Vale, ¿y cómo pasas? ¡Eh! Hostia No me ha dado Pero, pero Lo que va siendo Porque creo que le he dado Dos veces antes Qué milagro Qué milagro Me parece bastante bien, eh Lo del rebote Bastante bien lo del rebote En el agua Me están dando muy Estoy haciendo Bastante penoso Dos gordos ¿Verdad? Se me han muerto Dos, tío Dos, ¿no? No, bueno Y el primero El tres Se me han muerto tres ¿Qué pasa? Hostia Ah, vale El jefe El corajosito Amigo Hola ¡Eh! Te ha vuelo a otro lado Una vida ya Va a saltar, ¿verdad? Toma Toma, hostia Que se ha pegado Chaval No, otra vez No No, vale, vale Va a saltar hacia arriba No sé por qué Miro yo para arriba Último salto ¿Para dónde viene? ¡Venga! A chuparla, chaval A chuparla Tritones a mí ¡Ja! He visto demasiado One Piece Como para saber ¿Cuánto he rescatado? Ah, he rescatado tres Nah, no me da nada Nah, bonus nada Bonus es con cuatro, creo ¿Cuatro o tres, creo? No me hagáis caso No se oye nada De lo fuerte que retumba eso, chaval ¡Nada! Que tengo una vida No Si me das una vida Te lo agradezco Porque no tengo casi He tenido suerte De apuntar bien A la cabeza, amigo Me han quitado una vida ¿Dónde? ¡Uy! ¡Qué bien ha maniobrado, eh! ¡Qué bien ha maniobrado el pavo! Sí, esto es Amy Sí 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 Parece que Goldman Llegó una mensaje para nosotros ¿Qué? Es el gato Es sombra Llamándome diciendo ¡Vete por la izquierda! Parece que estará esperando En el Coliseum En el norte de la ciudad Mira, el otro ha bajado ya ¿Dónde? ¿Por qué? ¡Buah! Los fuertes ya Ya vienen los fuertes, eh No pasa nada Que son peor los gordos, eh Pero bueno ¿Dónde? Mira, si me los ponen A cierta distancia Yo mejor Yo contento Si me los ponen A cierta distancia ¿Me han quitado dos vidas? ¿Tenía nueve, no? ¿Cuándo me han quitado Una vida extra? ¿Cuándo me han quitado Una vida extra a mí? ¿En la anterior pantalla? Es verdad, el jefe Es verdad El gusanete ¿Tú qué crees, amigo? ¡Las cabecetas! ¡De la hidra! A ver Eh, vale Dos Dos con un jugador Ah, que bien ¡Eh! Bien, eh De puta madre, amigo De puta madre, amigo Eh Tres golpes Genial, eh Ha salido la vida Que le he quitado, eh Ha salido la vida Que le he quitado, eh A mí no me engaña A juego, eh O sea O sea, me han quitado Cuatro vidas El jefe Bastante Bastante Bonitamente, eh Ahora, venga Tómete una manzana Chaval James James James, ven rápido Algo terrible está sucediendo ¿Qué ha sucedido, Amy? ¿Qué ha sucedido, Amy? Me acuerdo quién era ese jefe Estaba así jugando, ¿sabes? No, no, no quería que me diera Así todo el rato Un crédito podréis darme Todo está bien Todo lo que tenemos que hacer es esperar Vale ¿Qué ha sucedido a Amy y Harry? Tengo que correr ¿Dónde está la mira? No me acordaba de esos, chaval De las garras ¿Y ese? Hostia, no me acordaba Ya ¿Por qué les hablaría? Estaba mejor muerto ese hombre Ese hombre estaba mejor muerto ¿Me das una vida? No, venga, va ¿Por qué no? ¿Por qué no darme, la verdad? Cuando la voy a necesitar ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no, verdad? Ganó un poco de repelús Estas Son ripter, tú Bueno, no pasa nada Si una vida Una vida por pantalla Me van a quitar Ya tengo seis, o sea O salvar al minero O salvar al minero, chaval ¿Es este el coliseum? ¿He llegado ya al jefe final? Con un poquito de... Con un poco más de esmero Con un poco más de esmero, amigo Bueno, colega Este estaba así yo todo el rato No quería que me diera Vale, venga Jefe de ti Ese estaba guapo Y luego se reutiliza algo parecido Bueno, hay que darle la cabeza Pero... Va a salir de otro ¡Que ya no me das miedo! No me hagas miedo Pero me vas a salir por... No sabía ¡Eh! Se le veía la cara Mira, se le veía la cara Bueno, la cara Mi cara lo ha dicho todo, eh Mi cara lo ha dicho todo, chaval Todo lo ha dicho Jefe final Creo que vamos a ir a por el jefe final ahora Y es... ¿Cómo que son los salvados? ¿Son los salvados? No puede ser No puede ser He salvado a más, eh He salvado... En esta he salvado como a 3, eh No, los militares, ¿por qué no? Te he visto, amigo Hombre, iré más rápido con el coche Pero no sé si se disparará igual de bien Bueno, es verdad En el primer juego pasaba igual Pero la verdad Debe ser más débil, eh Igual más coñazo, eh Vea, se ha salvado Se ha salvado Se ha salvado porque iba más rápido Solo tengo un golpe Si resisto mínimo un jefe Un golpe Porque van a aparecer todos los demás Mínimo este Mínimo intentar que no me mate este Si los otros me matan, bueno Pero este estaría bastante bien que no Recuerda, no hay algo así como una segunda chance ¿Qué cojones? Me imaginaba Acerca del río Ibas a estar tú No me la hacen los peces, eh No me la hacen los peces, eh No me la hacen los peces, eh Perfecto, venga No sé si voy a vencer el jefe final El jefe final Es muy difícil el jefe final, eh Es muy, muy difícil Iba a sacar algo en plan alien, chaval Vamos a ir ¿Dónde está el... ¿No aparece el lagarto? ¿Y quién me ha pegado? Alguien me ha pegado, eh Eso podría haberte matado, eh Ah, aquí está el jefe final Este es difícil, eh Este es difícil, no voy a mentir, eh ¿Dónde me vas a dejar la mira? Dale en todos los lados, menos en... Sí, vamos, en la carne, ¿ah? Hay que aguantar toda la vida Sé que se puede No me ha dado ahí ¿Por qué? Creo que no le estoy quitando una mierda de vida No le estoy quitando una mierda de vida, ¿verdad? Parecido Venga, amigo Que vamos a ir a la mitad de vida ya Siguiente golpe, igual Nada, esto me da Me suena que hay otra fase, eh No sé por qué No sé por qué me suena No O hay otra pantalla Hay otra pantalla Vale, estaba diciendo yo Tenía que haber otra pantalla Tiene serio Tenía que haber otra pantalla Cuatro vidas, eh Cuatro créditos No sé si lo vamos a hacer, eh Voy a estar apurado Hay que jugar como profesional ahora Pues se muere, eh Nada, aquí va a haber alguien Es que lo sabía, eh Me conozco este juego ya Vamos, o sea Porque me ha dado el otro Una vida Una vida Está jodido, eh Así jodido siempre Podría haber llegado ahí Y hubiera tenido una vida más, tío Qué putada Van a salir, está claro, la verdad Ah, no, mira quién está Mi amigo Ah, qué No es justo, eh Eh, compadre Compadre ¿Qué ha pasado ahí, compadre? Compadre ¿Qué ha pasado ahí? ¡Que te mueras, coño! Las puertas Uf, no, va Ya llegó el jefe Este, este Es que yo decía Me estaba confundido con este Este va a ser el jodido Este es el jodido Claro que sí Este se transformaba aquí, ¿no? Este es el final battle Pedazo de oficina, eh Chaval, pedazo Este es el de oficina Este es jodido Tres créditos, eh Tres créditos, eh Tres créditos y una vida No te he dicho No te he dicho dónde quedarle No te he dicho dónde quedarle Te comes la hostia Con lo que veo Sí o sí, eh Vale Vale Es verdad que hacía eso Vale De puta madre No me la vi venir Vale Perfecto Hay que darle en la cabeza Pero Este sí que le doy bien A este debería darle bien Pero No puedo No puedo darle bien En la cabeza A ese Coño No, pero Que no le puedo dar la boca Toma, gilipollas Vale Ha cambiado de fase ya Súper No Si quería haberme matado Podía haberse acercado a mí Y Bueno Suicida Se comió ¡Holos hombres! Amigos No se terminan ¿Es todo lo que tienes que decir? En tiempo Un sucesor Se volverá ¡Holos amigos! Que grite como En plan ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Es finalmente terminado! Muchiquita Goldman No me importa Si un sucesor Viene o no Voy a seguir Llegar Así que Tienes la esperanza De vivir ¡Qué bonito, tío! Adiós, Goldman Ha sido Mi némesis Pero Eres mi némesis Y esto, gente Ha sido The House of the Dead 2 A este juego Le tengo Mucho cariño Mucho cariño Porque Horas y horas Con mi padre Jugando a esto Intentarlo pasar En las máximas dificultades Luego tiene Tiene desafíos Intentar rescatar a todos Ah, vale, joder Las monedas Ya digo Entre dos Esto es un poco más fácil Aunque En console O sea, en PC Uno Uno manejaría la mira Con Con el teclado Entonces ¿Qué pasa si lo manejas Con el teclado? Es un poquito más Bueno, teclado y espacio Es un poco más pesado Que no pasa nada Porque te acostumbras Pero Pero es muy divertido Es muy divertido Ya digo Momentos Y me están viniendo a la cabeza Momentos de cuando jugaba ahí Con mi viejo Bastante Bastante guay Muy buenos No teníamos muchos juegos Teníamos este Y uno de motos Y ya está No lo teníamos más Ya digo Un PC de estos antiguos Pero No me acuerdo que Windows tenía Creo que el Windows Vista O algo así era Y Ahí con el Con la pantalla en grande Son todos los que ha rescatado ¿No? Gracias Ha rescatado muy pocos ¿No? Pues son todos los que se me han muerto Por el camino Tío Me ha pasado lo mismo Rango 3 ¿Qué me dices? Yo soy Yo Yo soy Pues nada gente Esto ha sido The House of the Dead Y ya grabaré La tercera parte Y si puedo La cuarta parte Pero ya nos veremos En un próximo vídeo Mis bebés y turbinas Que los zombies nos muerdan Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.